Este mes, el ayuntamiento de la capital dejó de recibir 37 millones de pesos por concepto de participaciones. De enero a abril, las participaciones llegaron en tiempo y forma, de acuerdo con estimaciones y el calendario que desde la Secretaría de Finanzas se lleva. Pero en mayo, se reportó una reducción de 5 millones de pesos, y ahora se acentuó, lo cual suele impactar especialmente el rubro de nómina. Lo anterior fue dado a conocer por el tesorero capitalino, Rodrigo Portilla Díaz. La parte de los flujos nos golpea bastante, y pues bueno, estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas y checando cuándo entrará en vigor el Fondo de Estabilización Económica, qué porcentaje va a cubrir de esa disminución, y las fechas para poder hacer frente a las obligaciones que tiene el ayuntamiento. El funcionario aclaró que las obligaciones que pudieran verse afectadas serán cubiertas con recurso propio. Así, reiteró que no estaría en riesgo el pago de nómina. No obstante, recordó a la ciudadanía que puede desahogar procedimientos o trámites, los cuales les generaría un beneficio. Ahorita siguen los beneficios fiscales de no tener multas ni recargos. Seguimos invitando a la ciudadanía con el tema de prediales, con el tema de algunos trámites que tengan detenidos, para que puedan realizar sus contribuciones y poder la ciudad tener el dinero para poder seguir con los proyectos. Portilla Díaz consideró esencial saber cómo sería el comportamiento de las participaciones para comprender si la variación únicamente correspondería a junio, o si el reporte se acumularía. Y es la parte que estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para que se nos avise a la capital y a todos los ayuntamientos cómo vamos a poder hacer frente a estas obligaciones. El Fondo de Estabilización se dirige a las entidades. En administraciones estatales suele distribuirse el 80% y en municipios, 20%. Se dice a nivel nacional que el Fondo de Estabilización cubrirá entre un 70% y un 75% de la caída de las participaciones. Es un mayor avance a quedarnos en cero. Con imagen de Isidro Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.